Un caer dentro de mis manos Voy leyendo y llorando Pues tú te vas, no volverás Qué fácil tú terminas Clavando mil espinas a mi corazón Quisiera preguntarte Qué causa fue el motivo De nuestra separación de amor Pues conmigo lo tenías todo Siempre me tuviste a tus plantas Yo no entiendo por qué te marchas Nada, nada, nada Te librará de mí Pues mis besos en tu boca Siempre van a existir Nada, nada, nada Te librará de mí Pues aún en otros brazos Mi recuerdo vas a seguir Nada, nada, nada Te librará de mí Aún cuando le nombres Mi nombre Vas a confundir Tantos planes que hicimos Cuántos sueños Cuántos sueños que juntamos Para qué Si hoy te vas Pero casi te aseguro Que un amor tan grande y puro Como el mío no hallará Nada, nada, nada Te librará de mí Te librará de mí Con mis besos en tu boca Siempre van a existir Nada, nada, nada Te librará de mí Pues aún en otros brazos Mi recuerdo vas a seguir Nada, nada, nada Te librará de mí Te librará de mí Aún cuando le nombres Mi nombre Vas a confundir Te librará de mí Te librará de mí Te librará de mí Te librará de mí